Una reciente encuesta reveló que solo en el municipio de San Salvador, el 44% de las personas entre 25 a 34 años de edad se encuentran sin empleo. Una situación que motiva a los gobiernos para emprender medidas paliativas en El Salvador. El Ministerio de Trabajo ha implementado una estrategia que busca identificar plazas disponibles en distintas empresas. Nosotros apoyamos a todas las empresas que tienen proyecciones de crecimiento y de contratación de nuevo personal en identificar personas y perfiles para asegurar y ocupar esas plazas. Tenemos a la fecha más de 7.000 empresas que han participado en el programa Oportunidades. El año pasado tuvimos la colocación de alrededor de 15.000 personas colocadas a través de la bolsa del Ministerio de Trabajo. Y este año tenemos una proyección de alcanzar un número más alto que ese. Además, estas empresas son apoyadas a través del programa Oportunidades, una iniciativa que da subsidio no reembolsable, equivalente a 200 dólares por cada persona contratada. Aparte del beneficio económico que la empresa puede tener, nos permite también seguir creciendo como empresa y tener la oportunidad de abrir más oportunidades de trabajo. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de pertenecer a este equipo para poder mejorar la vida de todos los seres humanos aquí. Esta estrategia inició hace dos meses y fueron 900 empresas las que se acogieron a la movilidad gubernamental. Carla Araniva, Noticiero Hechos.